Sigue explotando petalos, bro. Te espero por ahí. Ahora con esa. Yo que nunca supe lo que era un tormento, yo que nunca supe lo que era un dolor. Es que un día me encontré cansado y viví con ella pero sin amor. Me cansé con ella por ir a la cárcel, pero fue más duro que ir a prisión. No fue buena hija, no fue buena madre, solamente éramos ella y yo. Y encima no, mi sentimiento, y encima no, mi corazón. Y encima no, mi sentimiento, y encima no, mi corazón. Te llevo todas mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría. Te llevo todas mis esperanzas, mi fe, mi pena y mi alegría. Oye. El Sammy anda suelto. El Sammy anda suelto. El Sammy anda suelto. Y encima no está el miedo. El Sammy anda suelto. El Sammy anda suelto. El Sammy anda suelto. Débita a Pavolón que le gusta mucho ¡Vámonos ahí! 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 Con el mismo sabor que yo quiero vacilar Con el mismo sabor que yo quiero gozar Con el mismo sabor que esta Navidad Con el mismo sabor que vengo yo Con el mismo sabor Ahora estamos muchachos que vieron hoy directamente Y quieren amanecer Como yo Oye Ya solto salió Pa' la calle Haciendo descante por ahí Y dando cantazos Pero para que la pase bonito La pase chévere Chuchi Ay Luli Pero que siga Pero que siga Pero que siga el swing ¡Vámonos con esa! ¡Vámonos con esa! ¡Vámonos con esa! Anda, vámonos ahí Esto es un popito que se hizo Para bailar y para gozar Así que Cerca de que vaya Y ya se acabó